Nadie, nadie sabe igual que él Lo que se puede perder junto a ella El cielo se volvió gris, tan solo había una estrella Como en un camino sin final Tan lleno y lleno de puertas, puertas Que no quiso atravesar, jamás lo haría la fuerza Con su calor podía abrazar el infierno Y caminar sobre agua del mar Por ella morirse se más Con ella se olvidó de usar el corazón Para otra cosa que fuera aquella diosa Que inventó mi perdón, el tiempo y la razón Buscando un mensaje en la botella Pero ella lo robó Igual que hizo con todo su amor Y ahora que todo pasó Se siente frío y tranquilo Después de romper su corazón Contra los muros del olvido Nadie, nadie sabe igual que él Lo que se puede perder junto a ella El cielo se volvió gris, tan solo había una estrella Con su calor Con su calor me podía abrazar el infierno Y caminar sobre agua del mar Por ella morirse se más Con su calor, por ella se volvió Con su calor, por ella se volvió Con su calor, por ella se volvió Para otra cosa que no fuera aquella diosa Que inventó y perdió el tiempo y la razón Buscando un mensaje en la botella Pero ella lo robó ¡Sabor! Con su calor, por ella se volvió Con su calor, por ella se volvió Para otra cosa que no fuera aquella diosa Que inventó y perdió el tiempo y la razón Buscando un mensaje en la botella Pero ella lo robó Con ella se unido, yo sale de corazón Buscando un mensaje en la botella, pero ella lo robó Igual que hizo con todo su amor Buscando un mensaje en la botella, pero ella lo robó